Vámonos con Israel Lorenzana que está en Ecatepec con información. Otro, ¿qué creen que hay en Ecatepec? Y Alan, bloqueos, Alan. Paulina, Alejandro, un gusto saludarles esta mañana. Pues tenemos diferentes bloqueos en todo el Estado de México. Yo estoy ubicado aquí en la carretera Texcoco-Lechería. Es el perímetro de Ecatepec-Estado de México. Son integrantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Los docentes piden que se les pague la colateral de actos cívicos. Que llegue su aumento de sueldo. Y además, bueno, pues la revisión del contrato colectivo de trabajo. Lamentablemente la circulación está muy afectada. Ya tenemos una larga fila de vehículos. De repente los docentes se retiran y se vuelven a colocar en este bloqueo. Son ambas direcciones. Aunque tenemos elementos policíacos quienes intentan agilizar. Pues la vialidad es imposible. Son muchos vehículos de carga que transitan aquí a la altura de la central de Abasto. En la zona de la carretera Texcoco-Lechería. También señalar que, bueno, pues estos bloqueos se están replicando en los municipios como Texcoco. También en la López Portillo, en el perímetro de Coacalco. En Tlanepantla, en la vía Gustavo Vaz. Y bueno, pues también en la México-Querétaro. En la zona de Tepozotlán. Hasta este momento aparentemente no han tenido un acercamiento con las autoridades. Lo que hay que recalcar que, bueno, pues va a generar que continúe este bloqueo. Estos bloqueos que se registran aquí en el perímetro del Estado de México. A nuestros amigos de la zona norte de Catepec. Hay que recomendarles que si van a salir de casa y tienen que utilizar esta vía. Evítenlo a toda costa. La autopista México-Pachuca. También, por supuesto, la vía Morelos. La zona del circuito exterior mexiquense son las alternativas. Es la información que les tengo esta mañana. Muchas gracias, Israel. Pero Alan Rodríguez tiene otro bloqueo. ¿Ese dónde, Alan? Paulina, Alejandro, amigos, pues yo me encuentro en estos momentos en la avenida Mario Colín. Exactamente a la altura de la estación del tren suburbano Tlanepantla de Vaz. Y en este punto, como podemos observar, pues se han cerrado completamente todos los carriles a la circulación. Hasta hace unos minutos se estaba permitiendo el paso por lo menos de un vehículo en esta zona. Un vehículo por carril. Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte de la autoridad mexiquense, las maestras y los maestros decidieron bloquear completamente ambos sentidos de la circulación. Severamente afectada la vialidad para todas las personas que proceden de la zona de 100 metros de la avenida Lázaro Cárdenas. O bien del perímetro de la zona de Río de los Remedios. Se estarán encontrando con estos severos asentamientos que en prácticamente varios minutos se vuelve un completo estacionamiento. También los motociclistas han tenido que librar varios kilómetros de filas de vehículos detenidos. Y en estos momentos, pues ya algunos de ellos están haciendo su avance en esta afectación que mantienen los maestros del Estado de México por la falta de sus pagos. Simultáneamente también se encuentran en Periférico 1 de Mayo y también en la caseta de Puebla sobre la zona de la Libre, en el perímetro de los bancos. Es el reporte que tenemos. Complicado va a estar. ¡Gracias!